¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí uno que en esta casa nos encuentra más en una nueva partida en live Pero antes si te suscribes, deja tu like y tu comentario porque si no pa' que hermano Yo soy Taliencres y te voy a acompañar en estos primeros minutos de aventura épica en este maravilloso videojuego De la gente de Ark Survival Evolved, ¿de acuerdo? ¿Y por qué recalco esto? Pues porque básicamente este videojuego es un Ark Pero con temática fantástica en cuanto a criaturas y por supuesto con temática de piratas, ¿de acuerdo? Podemos hacer de todo, desde crearnos el personaje, añadiendo tatuajes que yo en mi caso no llevo Hasta tener nuestro propio barco, nuestra propia finca, nuestra propia isla, nuestras propias mascotas Y un montón de historias, ¿de acuerdo? Es un survival, lo único que hay que hacer es farmear, 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 conseguir cosas Abrir tu mapa o árbol de habilidades y poder construir cositas nuevas Para ir produciendo una mejor sinergia entre los instrumentos que tú tienes Y lo que tú tienes pensado que te quieres llegar a hacer algún día Mi objetivo, conseguir un barco Pero en el día de hoy, sinceramente, vamos a relajarnos un poco Porque lo que quiero ver son estos primeros minutos, ¿de acuerdo? Y lo principal es que nos relajemos Me imagino que tras ver un pequeño tutorial, por así decirlo Detalles que os tengo que decir, gente En este sitio se le conoce como Freeport, ¿de acuerdo? Puerto gratuito Mira, esta maravillosa criatura no juega al juego, ¿eh, gente? Así que lo único que tenemos que hacer aquí es, como digo Explicaros un poquito por encima que es lo que tenemos que hacer Mira, hemos conseguido aquí uno de touch Dos de touch, vale, estupendo, maravilloso Hostia, que de tardazos me está pegando al juego, compadre Vamos a ir alternando entre movidas de estas Este árbol es de bambú Me imagino que lo podré conseguir easy peasy, ¿no? Todo se va a terminar rompiendo lo que sea Pero bueno, el caso, gente Tú no me pegues a mí Eh, como os estáis dando cuenta, ese pavón que me haya querido Hostia, al cerdo no, compadre Me parece que me mata, ¿eh? Vamos a tranquilizarnos Yo lo que quiero conseguir aquí ahora mismo, gente Fibra, madera, tío Déjame tranquilo, bro, que no me quiero pelear contigo Pero vamos a ver, fiera, máquina Yo, ¿por qué? ¿Por qué me...? Yo, que no me quiero pelear con él, compadre Déjame... Arrebiento de pavo A ver, peña, me quiero ir de aquí, ¿vale? O sea, me quiero ir de aquí Eh, ¿por qué no me permite apuntar a otra movida que no sea él? Eh, para mí que el chaval ese tiene el mismo bugazo que yo, ¿sabes? No quiere pelear conmigo O sea, me voy a agachar aquí en plan como diciendo No quiero movidas contigo, compadre Eh, ¿cómo salgo de...? Tú, 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 tú Que mi muñeco nada más que quiere pelear con él, gente Que no quiero pelear con él, lo juro, tío De verdad, inventory, a ver Voy a abrir el inventario, compadre Ya está, quito el inventario, ya está Bro, tú por tu camino voy a poner el mío Ok, que lo dicho Vamos a pillar un poquito de fibra Vamos a ver si podemos subir aunque sea nivel 2 Y este chaval los deja tranquilos, ¿vale? ¿Por qué? El objetivo Me gustaría construirme un pico o un hacha Para poder avanzar en lo que vienen siendo Las primeras ramas de mi árbol, ¿de acuerdo? This is harvest Me salía en rojo No me ha dado tiempo ni a leerlo Muy bien, señor juego De momento me pego unos petardazos bastante guapos Voy a 36 FPS Estoy jugando 1080 y prácticamente todo en ultra Para el siguiente capítulo si veo yo que esta movida Me está dejando un poco tirado Vamos a tranquilizarnos Y nos vamos a bajar ahí los gráficos un poco Porque lo suyo sería Lo ideal, aunque sea Para conseguir un material o un contenido decente para YouTube Llegar a 60 FPS, ¿vale? Pero bueno, dale Mira, uno de madera, gente Me acabo de dar Vamos a seguir endiñándole puños a esto A ver si nos quiere dar más de madera, loco Dos de half de esto Vale, con la I Sacamos el inventario Vale, tenemos 8 de madera Ok Vale, pues con 8 de madera y fibra Mira, gente Aquí tenemos la examina La vida, la comida, el oxígeno La fortitud Que me imagino Tú, ese chaval está a puños con el jabalí Tú, el jabalí acaba de salir Hostia, bro Me voy de aquí, ¿eh? Paso, paso, paso Que eso, gente, que me chileando Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un Freeport de estos? Aquí la peña no te mata, ¿de acuerdo? Te puede atacar, es cierto Pero de normal Mira, 24 fibras, compadre De normal lo que tienes que hacer, gente Es lutear de gratis Subir hasta el nivel 4 Construirte una barquita En este maravilloso puerto que tenemos aquí Pidiéndole espacio A aquel pavo que está allí Que es un NPC Y aquí cada cual se monta su barca Problemas Que esto no lo suele decir casi nadie En los Freeport Las barcas que tú te montas Tienen una vida o durabilidad de 8 horas Como te la montes Te vayas a acostar Vuelvas al juego Al día siguiente no vas a tener barca ¿Por qué? Pues porque los Freeport están pensados Para la gente sin nivel como yo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues, muy fácil Mira, tenemos aquí el mapa Gente que lo acabo de sacar sin querer, bro Vamos a recogerlo Aquí ¿Qué pasa? Que te tienes que ir de aquí en cuanto puedas Gente, mira Skill, gente ¿Qué necesitamos? Necesitamos subir aquí De Basis Element for Survival Requiere One Skill Point ¿De acuerdo? Skill Point avalible Cero Pues de huevo Pues muy bien Toda esta gente son ramas de árbol, ¿vale? Y con ramas de árbol me refiero a cosas que podemos ir aprendiendo Como veis es prácticamente infinito Y eso que acabamos de empezar ahora, ¿de acuerdo? Voy a pillar más mierdecillas de estas por aquí Obviamente no me voy a pelear con ningún animal Voy a intentar conseguir un poquito más de madera Me imagino que así es como conseguiré ese primer nivel o punto de habilidad Para poder conseguir el kit básico de construcción Y cuando digo kit básico de construcción No me refiero precisamente a que nos lo vayan a regalar No Todo lo contrario Sino que tenemos que empezar a craftear las cosas que ya Según eso nos van a dejar Porque este juego va de sobrevivir y aprender Es una especie de Minecraft Pero con mapa por el medio, ¿de acuerdo? En el Minecraft ya sabes que tú caes Y tienes un montón de historias por hacer Pero nadie te dice exactamente por dónde ni cómo Pero aquí hay un árbol de habilidades Que sí que te lo van diciendo, ¿de acuerdo? Y vosotros diréis Talén, vale Es un survival, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si muero, no? Pues en este caso no funciona como el Minecraft, ¿de acuerdo? Aquí cuando mueres mantienes los niveles y mantienes todo excepto tu inventario Tu inventario que lleves en tu cuerpo en ese momento va a estar disponible 15 minutos en tu cuerpo muerto Muerto, ¿de acuerdo? Tú y yo me estoy envenenando, ¿loco? Saltaban como cosas azules a mi alrededor, ¿no? Fíjate tú Estas vallas de aquí ¿Esto hará algo especial o qué? No, esto es más fibra, más fibra Gente, aquí hay ratas Hay culebras Y hay un montón de serpientes Y movidas por el estilo, ¿de acuerdo? Así que vamos a tener ahí la mente fría Porque nos podemos meter encima de algo que no nos interese Y nos pueden terminar partiendo el domo Y nada, el objetivo, gente, ese Si morimos, ya os digo que no pasa nada Simplemente vendríamos aquí Recuperaríamos lo que teníamos en ese momento en el cuerpo Y ya está ¿Problema? Pues poco menos que en Minecraft, gente El que haya jugado a Minecraft es más complicado que esto en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque allí sí que lo pierdes todo, incluso los niveles Y ya no podrías craftear más movidas raras Eh... Solución Solución ahora mismo Pues tengo madera Tengo fibra Me faltaría algo de piedra, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué pasa? ¿Por qué el muñeco se me ha puesto aquí en modo pelea? No se me pongas en modo pelea Ahí, loco Ya está Ahora aquí en teoría, ¿por qué no puedo correr, loco? Ah, vale, porque me he cansado, ¿no? ¿Cómo está el tema? Mira, tengo un punto de habilidad, gente Se está poniendo verde la movida esa Vamos a ver si ya lo tenemos disponible Skills No, tío, tenemos cero puntos Vale, SH skill Vale Eh... Aquí tenemos, ¿cuál es la otra? Tools of trade No, esas son las herramientas de tradeo No, yo quiero las básicas Que son para empezar a construir y movidas por el estilo, gente Inventario Aquí no tenemos nosotros nada, ¿no? Mira, nos falta vida Y nos falta stamina La stamina la recuperamos nosotros aquí en un momento con agua, ¿no? ¿Cómo está el tema? A ver ¿Me puedo tumbar yo aquí tranquilamente? Sí, nuestro muñeco se está muriendo, gente No pacha nada Vamos a pillar aquí un poquitín de agua De agua, compadre Ah, mira, estoy cogiendo piedras ahora, loco Yo digo, me voy a tener que ir a la playa a coger piedras Pues obviamente de eso también necesito yo Antes de hacerme la paranoia esa del pico Me imagino que hará falta por lo típico, gente Mira, por aquí tenemos stamina Vale, seguimos necesitando vida, gente Tenemos piedra Tenemos stats de esta que es como fibra Kamikaze family El compad, vale, ¿de acuerdo? Y no tengo yo por aquí nada para comer, loco Esta es la zona de la ropa Vale, nivel 1 Y aquí me molaría encontrar yo aquí He dado 21 años Me molaría encontrar gente El progreso para subir de nivel, tío Tengo 13 sobre 6 de experiencia Vale Puntos avalibles, 1 Vale Skills O sea, ni aquí no me deja hacer nada de esto con las skills, loco Vale, 0 puntos de skills, vale Espérate un segundo, gente No vaya a ser que la estamos liando Este sería el inventario mío No pasa nada, lo tenemos todo súper bien organizado Crafting Hedge Mira, la stamina, gente, ya la hemos recuperado Y lo único que necesitamos es recuperar vida Mira, la vida la estamos recuperando también bastante rápida ahora No sé por qué Me imagino que será por el hecho de que estamos en el modo free pour Y aquí es como que nos permiten manquear un huevo Y por lo demás, gente Puntos avalibles, 1 Puntos avalibles, 1 Pues no sé yo exactamente cómo podemos hacer esto Vamos a seguir pillando un poquito de madera Incluso fibra de esto Las piedras estas yo creo que ya son suficientes para poder hacer aquí un montón de movidas Ya he cogido bastante Si vemos que nos van haciendo falta más Bueno, pasa nada Porque venimos aquí y pillamos más madera O sea, más piedrecillas del fondo este Por cierto, cuando yo peleo Me muero, ¿no? Poco a poco ¿Cómo está el tema? Vale, tengo 34,3 Voy a pegar un par de guantazos 34,3 Y ahora aquí tengo 32,3 Vale, perfecto, gente Pero bueno, a ver Yo creo que tenemos ya suficiente ¿Cómo? Para poder progresar hacia el siguiente Level up is available Access inventory to apply it Vale, level up El inventario De acuerdo ¿Y cómo le doy yo a level up? ¿Loco? Ah, mira, mira Que me lo tengo que meter yo aquí, gente ¿Qué nos hacemos? ¿Vida o estamina? La comida también nos puede permitir Mira, peso y fortitudes, gente Bueno, vamos a poner yo creo que uno de... De vida Vale Y ahora aquí nos vamos a meter los básicos Hostia, me ha costado darme cuenta de esto, gente Pero lo digo en serio Son los primeros minutillos No esperéis aquí ningún tipo de tutorial Y vamos a hacernos los básicos, gente De acuerdo Los básicos Ahora esto aquí me permite craftearme todo esto, ¿no? Vale, mira Tenemos fibra Tenemos todo esto Para hacer el primer weapon Que en este caso sería el pico, ¿no? Vamos a asegurarnos que no haya ningún otro pico por ahí pendiente Para hacer este movimiento necesitamos flint de 3 Vale, pero para esto necesitamos el pico Y romper una cuanta piedra, ¿no? Vale Me encanta Después también tenemos por aquí el primer kit de ropa Para hacernos esto necesitamos fibra Vamos a hacernos el primer gorro, gente Vale Vamos a venirnos aquí al inventario Nos vamos a craftear la movida esta Vale Construyendo Perfecto Y nos vamos a craftear aquí también el pico Vale Con el pico, gente Yo creo que podemos conseguir la flint Que esto, si no me equivoco yo Será poco más o menos Que la movida esta del Minecraft, loco A ver Esta paranoia aquí va a la cabeza Estupendo En ocho segundos lo tendremos ahí ready Y esta otra movida ¿Cómo me la puedo poner yo? En plan Usándola, tío ¿Se la arrastro yo aquí a este hombre? No A ver si la vamos a tirar al suelo Y ahora encima la vamos a liar, compadre A ver, espérate Resumen Que nos equivocamos de tecla Poquita poco, gente Ya sabéis Esta aventura Funciona tal que así Tagger Vale Ok Vale Pues torso Left Y feet Vale ¿Esto qué es? Respect ¿Cómo es respect? Respect, bro Vale Skills Aquí en skills Esto no tiene que ser Acompañía Discovery Vale Por supuesto hay un montón de misiones secundarias Gente de movidas Que tú te vas encontrando Por ahí Mira Drop Equipar Con la E Vale Con la E la equipamos, ¿no? Sí A ver si es verdad que la equipamos, loco No, con la E intento coger movidas yo del suelo Compadre Dejarme tranquilo, bro Vale ¿Esto qué es? ¿Que la he tirado? Porque la tengo equipada, gente A ver si yo pulso aquí el 1 Con el 1 Mira, me saca lo primero Vale Esto ya es tipo Minecraft Vale Ok, gente Pues mira Pues tenemos ya un gorrito Ya somos menos noobs Y lo que podemos hacer ahora Es conseguir un poquito de flint, ¿vale? Para conseguir el hacha Y a su vez con el hacha Conseguir un montón de fibras y movidas por el estilo Por cierto A mí no me deja coger estas movidas, ¿no? O sea, tengo que cerrarlo, en serio Vale, o sea, tengo que ir sin eso en la mano, compadre Pula virgen Pues estás complicado, ¿eh? Vas a estar complicado Mira, este hombre aquí se ha puesto un poco de movidas de esas Vamos a sacar aquí el pico este, loco Vamos a pillar un poco de flint Mira, 7 de flint 13 Madre, madre, madre Esto se me ha salido la olla Se me ha salido la olla, pero bien Gente, esto me imagino que se irá rompiendo poco a poco, ¿no? Vamos a meternos aquí Gente, vamos a hacernos un hacha Vamos a hacernos el equipo básico Vale Skills Espérate tú Nos venimos aquí a la mesa esta de crafteo Y ahora aquí, en teoría, me tiene que dejar hacer movidas No, mira, tengo un craftable de estos Tengo para hacerme un pico Que ya tengo pico, por supuesto Y tengo para hacerme una porra, ¿no? Es una porra normal y corriente, hermano Pues ya está Pues mira, tenemos también para hacer un fuego Por si acaso nos quedamos fríos O por si acaso tenemos que asar la comida Porque me imagino que hacer la comida rollo de estrangis Y comértela tal cual cruda Nos puede producir un leve dolor de estómago, ¿no? Yo estoy aplicando todas las lógicas que yo aplicaría En una supervivencia normal y corriente, ¿de acuerdo, gente? Así que yo creo que con mucha tranquilidad Podemos hacerlo bien Vale, esto ya lo tenemos aquí aplicado también, ¿no? Vale Con el 1 y el 2 Nos sacamos las paranoias estas, ¿no? Me imagino que sí Vale, pues entonces aquí, gente ¿Qué es lo que vamos? Hostia, un cerdaco, loco Vale, espérate Vamos con calma, gente ¿Qué podemos hacer para conseguirnos una camiseta, por ejemplo? Vale, pantalón o camiseta Vale, la camiseta esta que me requiere Gide Gide 0 de 8 Hostia, ¿qué es un Gide? No lo sé, tío Y aquí Gide 0 de 5 Me imagino que Gide será algo de matar animales, por ejemplo Mira esto que es una cama, ¿no? Crafting Requirement Esto es la cama Yo me pongo aquí la cama Right click to see más opción Vale 40 de Gide 50 de 120 y wood Vale, gente Vamos a pillarnos aquí un montón de madera Y de stash Que no sé exactamente cuál sería la traducción Y un Harvey de resources De yo no sé qué, loco No estás contando, hermano Y déjame aquí coger fibra de esta Que necesito 120, si no me equivoco Y luego madera también necesitamos un cojón y medio Por cierto, este juego es el típico de machacar un montón los botones, ¿eh? Pero bueno, con toda la tranquilidad del mundo Yo creo que podemos hacer aquí una aventura bastante interesante, gente Últimamente estoy acostumbradísimo a lo que viene siendo el Minecraft O sea, el Minecraft al Fortnite Y esto se parece a lo que hago una castaña al Fortnite Pero bueno, yo qué sé, gente Mi idea es colocar estos gameplays después de los streamings Que mucha gente se queda ahí rollo 25-30 personas en el streaming Y es del palo, tío Tengo que cortar porque tengo que hacer movidas por casa o cenar o lo que sea Y me da penilla porque sé que sois muchos los que estáis en ese momento Así que la solución es que para el que quiera seguir viendo contenido Simplemente os venís aquí después del streaming Tú qué petardazo ha pegado Pero eso no son faltas FPS, yo creo, gente Eso es simplemente que el juego peta por rollo servidor o algo Que a todo esto estoy jugando en el servidor PvP, ¿vale? PvP Europa Sobre el norte, más o menos, gente Es lo único que os puedo decir No me pitais más información del server Porque, ya digo, es un fripo Aquí lo que quiero echar son estos primeros niveles Con toda la tranquilidad del mundo Que, por cierto, me estoy moviendo como si esto fuese el Fortnite No sé si os estáis dando cuenta, gente, pero bueno Vale, aquí mi muñeco se está reventando, ¿no? Está empezando a chillar o algo A ver qué le pasa Vale Ah, vale, la estámica, vale Que está cansadito el hombre este Vale, gente, pues lo tenemos Mira este hombre aquí como está pillando un poquitín de agua Vamos a ver si pillamos también Pues nosotros, aquí Un poquito Vamos a beber un poquito de agua Estones, estones Vale Ok, con tranquilidad Tú, vaya salto hemos pegado ahí en un momento, ¿no? A ver, el caso ¿Qué es lo que nos hace falta entonces para pillarnos aquí lo siguiente, gente? ¿Podemos hacer la cama? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la stash Y nos faltaría el hide El hide ya os digo yo que no tengo ni idea, gente Tendré que mirar la wiki, por ejemplo Para ver aquí toda la información de esta paranoia Me imagino que picando árboles con el bicho este Me tiene que dar touch, ¿no? Mira, 19 de wood Y no sé cuánto de touch Uy, la virgen, gente No me fastidies que ahora Como llevo el hacha Lo que me das es wood En vez de touch Yo creo que es eso Es lo que está sucediendo, gente Vamos a hacer una cosa Me voy a quitar la mierda esta Te voy a pelear a puños, gente A ver cuánto de touch me da Runo de touch Nada, gente Vamos a sacar aquí el bicho este Tú, 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 tú Saca el Toco ¡Saca el hacha! Con la rayada que me lleva este hombre Dame, dame touch Ahí ya saco ¿Qué es esto lo que os digo, tío? Me da un montón de madera Pero touch no me da ningún, tío Me imagino que esto tendrá Alguna especie de truco o algo, gente Para sacar más touch, tío Rollo moverse en plan círculo o algo, tío Para variar el sitio donde estás pegando Porque touch, si no me equivoco yo Es corteza, loco Ahora mire, mire, gente Esta mina la tenemos por los suelos, ¿eh? No, por dos de touch Me está dando ahí esa gran decida Vale Que, por cierto, usted tiene modo primera persona, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí Vale A lo mejor aquí obtengo más FPS, loco Por no tener el personaje en pantalla No sé No lo tengo yo tan claro Por cierto, ¿qué es lo que pasa? Me estoy muriendo, ¿no? Me estoy muriendo Ah, vale, necesito comida, loco Me estoy muriendo de hambre, compadre ¿Este se puede comer? ¿Cuánti, tío? Oh, misle, intemperate, mien Esto que consume Pero esto me... Esto es capaz de ponerme malo, ¿eh, gente? A ver si esto me va... Me va a rayar o algo la vida Tropear Yo me voy a hinchar, ¿eh? Me voy a hinchar de estas mierdas Mira, la vida está subiendo, que flipa Vale, eso mola Consume, consume Vale, ya está Vamos a dejar ahí a este hombre comiendo... Hostia, que no me puedo ni mover, chaval ¿Por qué? Si las tamilas las tengo a tope Y la vida también las tengo a tope, compadre Ah, vale, pues me estoy muriendo de hambre, tío Me estoy muriendo de hambre, compañero Vale, ¿y qué hago yo para comer ahora? ¿Qué le hago yo a este hombre? Si es que además me he quedado a nada De subirme al siguiente nivel, loco A ver, a ver, a ver Basis de water Basis de agua, compadre Vale Los básicos para el agua Herramientas de tradeo Para... Ah, con trade no se refiere a tradear Y comerciar con la gente Sino que se refiere A lo que viene siendo Pillar por ahí Animales a larga distancia De rollo con lanzas y movidas de esas Hostia, que guapo, loco Vale, 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 vale Y no me puedo craftear yo por aquí Un poco de comida Waterkeeper Esto es un contenedor de agua, gente No, 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 no Esto es complicado, ¿eh, gente? Esto es complicadísimo, ¿eh? O sea, es que el muñeco a mí Se me está muriendo, ¿eh? Se me está muriendo Coño pasado Porque las he tirado al suelo Las he tirado al suelo, en serio Loco No, tío, no puede ser eso ¿Cómo que he perdido yo Mis movidas estas? Puedo recuperar la vida de golpe No, loco, no Puedo recuperar la vida de golpe ¿Qué ha pasado? O sea, cuando tiro yo esto Rightly for more option Por favor, loco La estamos liando, ¿eh? Esto es la familia kamikaze Usar, ¿no? Por cierto, si alguien quiere pertenecer a mi clan Gente, invitados, ¿eh? No sé ni siquiera cómo os agrego Pero yo os traigo para acá Vale, gente Necesito comer, ¿eh? ¿Cómo? No lo sé, loco Mira, mira, mira Me pone que estoy viendo estrellas, gente Según eso Bula virgen Mira, mira Las vitaminas ahí abajo las tenemos, gente Y el estómago lo tengo en bajo mínimo Compadre Me voy a tirar aquí al agua, gente A ver si esto me alimenta o algo Y es que yo creo que la liada, gente Es que nos estamos muriendo Pero porque nos hemos separado A lo mejor demasiado del flip-off Entonces ya el muñeco Como que en vez de ponerse El palo en modo tal A ver si yo hago esto, gente A ver si yo hago esto No consumo nada, ¿no? No Coge bolas de esta, compadre Y ve, Blackberry Blackberry de esta Vale, toma, toma Blackberry Compañero Tú, pero ¿dónde me está ¿Dónde me está metiendo a mí la Blackberry, tío? Tú, que me están estafando, compadre Que no encuentro yo la Blueberries esta Para comer ¿Dónde están? Metal O sea, por lo menos tengo metal Newfolder No, no, cancel, cancel Que yo no quiero Newfolder Drop all your item Cancel Que no quiero drop your item Coge last trap Loco Loco que el muñeco se nos muere A ver, si nos morimos Tampoco pasa nada, yo que sé Sería bastante lamentable Morir el primer día Pero bueno Tampoco es que pase gran cosa A ver, Máquina, crack Pibes Que sí, que sí Que yo quiero Blackberry de esta Pero ¿dónde están las Blackberries? Que quiero comer, loco Quiero comer Skills ¿Dónde están las skills? La campaña La Team Group La Discovery El Aldas Que quiero comer, compadre ¿Dónde me están metiendo a mí las Blackberries? Me voy a quitar la mierda esta No, tío O sea, aquí no están, loco Buah, qué estafa, chaval O sea, si es que esto es comida gratis, tío Si es que la estoy cociendo Y las movidas Es que no sé dónde me las está metiendo El muñeco, tío Tengo 18 Si es que tengo que tener Como 50 bichas de estas, tío Aquí no hay pescados o algo Plan para meterle el diente Me lo llevo a la boca O paranoias de esas La de bebé o algo, hombre ¿Qué te pasa aquí? Mira, con el F1 ¿Qué pasa aquí con el F1? Territorio No, ya no quiero el territorio En el lado Ah, mira Y esto es para bailar Pues muy bien Ah, mira, mira, mira En el 3, gente En el 3, loco En el 3 Pilla, pilla, pilla Comida, hombre ¿Esto qué es? ¿Las estoy soltando? ¿Me las estoy comiendo? Consume por 8 Blackberries de estas Vale, vale, vale Mira la F1 La F1 está subiendo ahora mismo, gente Vamos a seguir metiendo Unos bichos de estos Y yo creo que por el día de hoy Gente, puede estar esto Bastante interesante Mira, aquí me imagino Que se estará peleando Alguien con otra persona Porque están saliendo Un montón de puntos de esos 35 Blackberries de estas No se hemos fincao Vale, tú ves, ¿no? Pues ya está, ¿no? Pues recupera, quita la vida que pueda Y yo creo, gente Que por el día de hoy Como digo, puede estar interesante ya Hemos conseguido el primer pico Hemos conseguido el hacha Me imagino que para el siguiente capítulo Lo más interesante sería Por ejemplo Acabar con alguna criatura Y ver cómo podemos conseguir El inch Creo que se llamaba Y de alguna manera u otra Poder craftear nuestra primera cama Y poquito más, gente Un abrazo muy fuerte Muchísimas gracias por haber estado ahí Estoy muy orgulloso De poder compartir un nuevo juego Y una nueva serie Que pinta muy bien con vosotros Todos los datos del principio Yo creo que están solventados Lo único que hay que hacer ahora Es farmear Y desarrollar nuestra árbol De habilidades Por así decirlo Y conseguir las nuevas cositas Que vayan viniendo Lo dicho Hasta mañana Un abrazo fuerte Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!